Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam Y donde esta mi gente, me fa bouger la tete Y donde esta mi gente, si, 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 si Un, dos, tres, ruego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, si, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde esta mi gente, me fa bouger la tete Y donde esta mi gente, si, 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 si Un, dos, tres, ruego Worldwide, with William, Jake Falcon, man Y donde esta mi gente, si, 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 si Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia Me gusta J Balvin Willy William Me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me famo, llena tete ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres Rago Esquina, esquina Y ahí nos vamos Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me famo, llena tete ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres Rago ¿Y dónde está mi gente? Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza La fiesta no para apenas comienza C'est como si, c'est como ça Ma chérie La, 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 la Francia Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Me gusta Los DJ no mienten Le gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No le bajamos Mas nunca paramos Eso es tropado y blam Y donde está mi gente Me va bouger la tête Y donde está mi gente Say yeah 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 Un, dos, tres Hago Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro Si, ok, ahí vamos Y con el tiempo Nos seguimos Se le va a mi Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba Si, los tengo bailando Rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba Si, los tengo bailando Rompiendo Y donde está mi gente Me fue a bouger la tête Y donde está mi gente Say yeah yeah Un, dos, tres Hago Worldwide Worldwide Willy 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 Jenga no tiene fin K-Bike Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es